Argentina corre por CMT Mariana Antoniale, la modelo del momento la modelo que cerró todos los desfiles en Argentina esta temporada en el Calafate Loli abriendo la pasada de su cosmético Estamos con Neki, la conductora que llevó adelante este desfile qué lindo, presentarse en Calafate hermoso qué lindo, yo no podía creer, cuando me subí al escenario cuando entré y veía de fondo el lago argentino las montañas, la nieve, la luz que se iba apagando lentamente yo decía, soy una privilegiada este es lo único en el mundo conducire un desfile con este paisaje además tuvimos un día muy especial porque no hubo viento nos tocaron otros desfiles de Argentina corre en la Patagonia y la verdad es que el viento complica claro, nos incomodaba hoy fue una noche única realmente el Calafate nos regaló un clima espectacular y una belleza impresionante fueron a glasear con las chicas, hicieron fotos mirá, yo llegué hoy y me tengo que ir mañana pero es la tercera vez que vengo al Calafate ya estuve dos veces en el glasear me encantaría quedarme un poco más espero que se respita Argentina corre el año que viene prometieron que sí bueno, entonces ahí sí voy a venir con dos días de anticipación porque aunque yo haya visto el glasear me acuerdo que la primera vez que vine me paré ante esa inmensidad y dije, ay Dios mío ¿por qué no vine antes? es decir, estaba... y siempre cambia claro, estaba furiosa porque no había venido antes y claro, y volver a verlo una y otra vez realmente vale la pena muchísimas gracias, felicitaciones por el evento y ojalá que estén de nuevo en la fiesta próxima tenemos muchas ganas de estar así que si ya la gente del Calafate se está invitando a Argentina corre seguro vamos a estar firmes como un soldado y ahí prometo quedarme dos o tres días y recorrer y si puedo voy a traer a mi hijo más chiquito que tiene 13 años y que no lo conoce en Calafate para que no cometa el mismo error que vos claro, porque a mis otros hijos los más grandes los traje enseguida después de haber venido la primera vez la segunda vez vine para traerlos a ellos porque quería que vean esta maravilla lo antes posible porque nada, es maravilloso a disfrutarlo y buen retorno bueno y felicitaciones también por la fiesta nacional del lago y por toda esta gente linda que nos acompañó esta noche aquí en Argentina corre ok ok ¡Suscríbete! 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 Estamos con las chicas de Model Agency, Millie o Alejandra Maglietti. Te dicen que sos igual, ¿no? Y es cierto. Sí, la verdad que sí. Hay muchas personas que me han dicho, pero bueno, soy Millie, no soy Ale Maglietti. Bueno. Es un alabo, gracias. Qué lindo que hayan podido estar acá y bueno, participando de esta fiesta, ¿no? Que era muy importante. Sí, la verdad que sí. Ya hemos participado en otros eventos de Argentina Corre y estamos muy a gusto con el trato de la municipalidad también de Calafate. La verdad que estamos muy contentos y la pasamos genial. Las chicas de la agencia somos ya un grupo, amigas, así que la verdad que lo disfrutamos mucho y apoyamos a lo que es el deporte, que para eso se hace el evento, ¿no? Vamos presentando a las chicas. ¿Tu nombre? Silvina. Bueno, ¿cómo estuvo Calafate? ¿Cómo se portó el público? La gente es excelente, ¿no? Nos aplaudieron muchísimo, mucha buena onda, todos gritaban, pedían los regalitos. La verdad que estuvo muy lindo. ¿Tu nombre? Marcela. Bueno, ¿cómo fue la presentación de hoy? Estuvo muy bueno. Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda. En mi caso, la primera de un evento tan grande y la pasé muy lindo. Me encantó. Bueno, el primero, pero no el último. A partir de ahora se vendrán muchos más. Sí, ojalá que sí. Me encantaría. ¿Tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana del Santo, tengo 22 años y soy de Comoro, Río Avia, pero bueno, siempre Marcelo, que es de Models Agency, siempre nos está convocando. Así que muchas gracias a él. ¿Ya habías estado por Calafate? Sí, he estado cuando se hizo el certamen de Miss Latina Argentina representando a Chubut, estuve el año pasado y sí, la verdad que qué decir de Calafate, es impresionante la inmensidad del glaciar, la cantidad de agua que hay ahí, es una reserva natural muy grande que tienen y es increíble. Así que la verdad que hacer estos eventos y promocionarlos públicamente es fantástico porque todo el mundo lo tiene que conocer. Así que muy agradecida. Gracias a vos. Bueno, la agencia ha crecido muchísimo por lo que nos contamos y además porque la empezamos a escuchar por un montón de lugares y bueno, en ese sentido la idea es seguir trabajando para seguir creciendo, ¿no? Y la verdad que sí, hemos participado en muchos certamen, aparte de lo que es Argentina Corre, hasta hemos participado en Miss Latina Argentina, en su momento hicimos un viaje a Cancún y estuvimos representando a la Argentina, en este caso es muy importante por el intercambio cultural que se hace y la verdad que promocionar el turismo a través de estos eventos es muy importante, o sea, para nosotros y para las chicas que para eso también estamos, ¿no? Para no solamente a través de la belleza, sino transmitir también un poco de cultura, ¿sí? De nuestro país y a venderlo también en otros países, ¿sí? Con Leandro Rudi, con Model Science y las chicas más lindas de la Argentina pasaron por el Calafate y lo veíamos en CMT.